¿Cómo es el entrenamiento y plan de alimentación Manu Ursera, el futuro marido de Nicole Neumann? Aunque quizás muchas personas conozcan al futuro esposo de Nicole Neumann justamente por la relación sentimental con ella, el joven ya tenía su fama. Ursera es un reconocido piloto en Argentina y el mundo. El noviazgo con la modelo no hizo otra cosa que ponerlo aún más de relieve. Antes de salir cruzarse con Nicole Neumann, ya había tenido otras parejas famosas. El novio de Nicole Neumann atraviesa actualmente uno de los mejores momentos de su vida. Semanas atrás se consagró campeón de turismo carretera, y además recibió el ansiado sí de ella para contraer matrimonio. Por supuesto, alcanzar semejante logro no fue casualidad. El piloto asiste tres veces por semana al gimnasio. Donde no tiene una clásica rutina de cardio y pesas, sino que entrena con simulaciones de distintas situaciones que se pueden presentar cuando se encuentra arriba del auto. La coordinación de zonas manos y pies es fundamental, así como el fortalecimiento del cuello. Hombros, antebrazos, dorsales y pectorales, junto con el cuello, son áreas que en el caso del enamorado de la ex de Fabián Cubero necesitan tener un tratamiento especial. Por lo que luego de entrenar recibe allí masajes y elonga.